¡Suscríbete! Te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer, que sobresale mi pueblo. Mira, es la puesta del sol, contemplas plena, eres latina. Estamos en despatriarcalización ya, y esta noche vamos a hablar sobre un tema bastante discutido, los fondos en general y lo que ha sucedido en el fondo indígena, y cuál es la posición de las organizaciones sociales. Queremos dar la bienvenida a nuestras invitadas. Invitado, está con nosotros Juanita Ancieta, ejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas Originares Bartolina Ciza. Buenas noches, hermana, bienvenida. Buenas noches, querida hermana Adriana, hermana Julieta, hermanos Rodoljo. Primeramente, gracias por la invitación, y estamos aquí como dirigentes, que somos también directiva del fondo indígena para aclarar, ¿no? Gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Está con nosotros el hermano Rodolfo Machaca, también ejecutivo de la CESUD-CB. Gracias por aceptar la invitación para que podamos discutir sobre lo que está sucediendo con el fondo indígena. Buenas noches, hermano. Hermana Adriana, muy buenas noches. Agradecer, hermana Julieta, hermana Juanita. Coincidencia, ¿no? También para poder un momento discutir, debatir. Es importante siempre en cualquier escenario, para esta vez conocer qué es fondo indígena. Julita. Un saludo, pues aquí, aquí están guar-michacha, los hermanos, ¿no? Las hermanas, bien, joya, sí me gusta verles a nuestras cabezas, a nuestras dirigentes, ¿no? Del proceso de cambio. Sí, vamos a hablar, para mí en principio, no sé si me permites, Adriana. Estamos bien con los micrófonos. Sí, estamos bien con los micrófonos, no se preocupen. Me pareciera importante hacer una introducción, hermano, hermana, ¿no? Sobre los fondos. ¿Qué dice esto de los fondos? ¿Vas a tocar fondos? No, había sido esto de los fondos, los recursos que vamos manejando, ¿es verdad? Fondos. Y la palabra fondo no es solo para el fondo indígena, ahorita tal vez, ¿no? La derecha está asusando ahí, ¿qué fondo? Fondo indígena, fondo indígena. No, los fondos es una práctica que tiene el propio capitalismo, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es un fondo que han hecho los países después de la Segunda Guerra Mundial para apoyar el desarrollo, el salir de la destrucción prácticamente que ha pasado en Europa, en Europa fundamentalmente. Y el Banco Mundial también es otro fondo, ¿es verdad? Los empresarios tienen también fondos para salvarles, por ejemplo, ¿no? Cuando caen en quiebra, tienen fondos. No solamente es el fondo indígena, hay varios fondos, ¿no? Y, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha sido manejado corruptamente, yo lo digo, corruptamente, en favor de las empresas transnacionales. El Fondo Monetario Internacional corruptamente, en los años 90, y el Banco Mundial y los años 90, lo que han hecho es liquidar a precio de gallina muerta el patrimonio, ¿cómo se llamaría? O sea, los bienes y los recursos de los países. Y han presionado a los estados para que se los regalen a las empresas transnacionales. Y es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que es el fondo de los capitalistas, ¿no? De los imperialistas, y el Banco Mundial. Ha presionado para robar, corruptamente han robado. Por eso es que el Lloyd se lo han regalado, la empresa de ferrocarril se lo han regalado, el gas se lo han regalado a las transnacionales, el agua se lo han regalado. ¿Por qué? Por la forma corrupta de hacer, favorecer a los empresarios, a los capitalistas. Eso en la época neoliberal. Neoliberal. O sea, que la palabra fondo no es solamente para el fondo indígena. Son muchos fondos que se manejan. Y también las organizaciones sociales, pues, ¿no? Nos hemos hecho nuestra sucucha, nuestro chanchito, digamos así, nuestra cajita chicaco. También tenemos fondos, ¿no? Nosotros como organización social, que somos el feminismo comunitario, también tenemos nuestros fonditos. Nosotros nos vamos juntando, vamos dando nuestra cuota. Bueno, nuestro chanchito tenemos más. Un chanchito, un chanchito, nos hemos comprado. Hermana Juanita, ¿ustedes cómo tienen sus fondos de propios autónomos? Y también el hermano nos va a contar sus propios fondos, hermano. Los fondos, sí. Así es, hermana, primeramente, gracias. Es muy importante compartir, ¿no? Este momento de que, como también las organizaciones sociales, tenemos nuestros propios fondos. Hoy por hoy estamos avanzando lo que es fortalecer lo que es el brazo económico. Y por ello, claro, es muy distinto. Yo vengo de la región del Trópico de Cochabamba. Gracias a mis bases de las seis federaciones, tenemos allá un aporte sindical que ponemos sagradamente para que nuestros dirigentes trabajen, hagan la gestión. Entonces, vengo, ¿no? Así, diferentes fondos, diferentes formas, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, ¿no? Que en cada comunidad, en cada confederación hay, ¿no? Entonces, siempre nuestras organizaciones productivas aportan. Entonces, por ello es muy importante, es muy necesario que, sinceramente, discutir los fondos. Es verdad, no solamente como fondo indígena. Hay diferentes fondos que cada organización tiene, ¿no? Su propio fondo que recaudamos, llámese cómo, de acuerdo a las normas que tiene cada organización, ¿no? Entonces, dentro de eso, bueno, pues, es muy necesario, ¿no?, fortalecer y llevar adelante, ¿no? Entonces, pues, ¿no?, en la comunidad es muy distinto. En las comunidades, ¿no?, es más orgánicamente hacemos la vaquita. Vaquita decimos nosotros, ¿no?, o si no, decimos chanchito. Entonces, sabemos cómo revivir, ¿no?, sabemos cómo compartir en la comunidad. Entonces, de la misma manera, ¿no?, entonces, en diferentes instituciones, en diferentes organizaciones, ha de haber fondo, ¿no?, solamente fondo indígena, que tal vez quizás un poco identifican como si fuera solamente fondo indígena, ¿no? Entonces, pero hay diferentes fondos. A nivel internacional sabemos que hay diferentes fondos monetarios que no sé cómo manejan, pero así manejamos en nuestras organizaciones sociales. Entonces, ya llámese como, ya sabemos, como dirigentes, como autoridades, juntamente con nuestras bases, con nuestros dirigentes. Entonces, es muy distinto, ¿no?, manejamos, rendimos, económico, en qué gastamos, cómo compartimos. Entonces, es muy necesario, ¿no?, compartir. Entonces, es así, ¿no?, de esa forma nosotros, de esa vivencia, venimos como dirigentes nacionales, que ahora me toca dirigir a los nueve departamentos, vengo de esa vivencia, ¿no?, del trópico de Cochabamba, ahora como dirigente nacional. Entonces, pues, eso, cuanto yo puedo compartir en tema de fondos, no solamente, digan solamente hay solo fondo indígena, ¿no? Entonces, hay en diferentes instituciones, hay fondos, cada uno tiene, ¿no? Porque hay una mirada colonial y racista frente a este problema que asumen como que no supieran administrar fondos y tienen sus propios fondos autogestionarios y manejan sus fondos. Pasa lo mismo con la CESUT-SEBERMAN. Sí, habría que un poco mirar desde la comunidad o desde la familia. La familia tiene su fondito. Sí, pues. ¿No? En la llamada decimos, ¿por qué guayaca? Ah, guayaca. Ya. La escucho. Mi mamá, por ejemplo, se tejía su bolsita ahí para colocar su monedita, su billetito. Era su fondo. Fondito. Y mi papá le pedía, dame platita para ir a comprar pescadito, por decirlo. Ajá. Entonces se acaba y... O sea, ese es un símbolo, es una energía también el dinero, ¿no? Que regula, que simboliza, bueno, la familia. Y después la comunidad también. Bien, en la comunidad, como decía la hermana Juanita, existen aportes, ¿no? Para que los dirigentes puedan con eso movilizarse o representar, por decirlo, ¿no? Ejemplo, tú pondrás una cotita de 10 bolivianos, 10 y ya te 40. 40 ya tiene el dirigente para ir a dialogar, hablar con su tari, con su coquita, con su alcoholcito, ¿no? Con otra comunidad, por decir, para visitarnos. Entonces, de esos 40 bolivianitos comprará refresquito. Alcoholcito para chayar. Para chayar, sí. Cuida que piensa que estamos haciendo. No, no, no. Entonces, empezar el diálogo, ¿no? De esa manera. Entonces, es en base al fondo. Eso decimos, es el... ¿Cómo decir? Aportes. Aptapi, pues. En la misma hora. Aptapi. En Kitsua, no sé cómo dirá. ¿No? Entonces, eso me va a enseñar. Aptapi. Entonces, así va avanzando. Nos has explicado claramente el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es... ¿Cómo es este diablo? No, no, no. Es Cataria. Ay, ay, Cataria, Cataria. No, 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 no escucho, no escucho nada. No, 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 no. Lo tenemos cuco a Fondo Monetario Internacional. Es el poder que domina. Claro. Que hace rodillar a los pobres del mundo. ¿No? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, decías, realmente es sinónimo de la muerte. ¿No? Pero, sin embargo, nosotros hablaremos de otro tipo de fondos, ¿no? Como decías, para entender, ¿no? Fondos, más está relacionado a una energía que pueda desde ahí también distribuir, redistribuir para todos. Para nosotros, el dinero es energía. Y ese es uno de los temas fundamentales a discutir. A lo que venimos en el próximo sector, específicamente lo que ha pasado con el Fondo Indígena y la posición de las organizaciones sociales. Bueno, a mí me parece fundamental entonces ahora entrar. ¿Qué es el Fondo Indígena, hermano? Hermanos, ¿por qué huichachino, no? ¿Por qué es el Fondo? ¿No? ¿Qué había sido eso? Como si fuera una gran novedad. ¿No? O sea, el Fondo Indígena, por lo menos, de lo que nosotros nos hemos preguntado. Peor se hablan de indígenas. Claro. Habían tenido los indígenas. Como si no teníamos derecho a tener, ¿no? Como si este proceso de cambio también. Pero el Fondo Indígena, en realidad, está naciendo el año 1992. ¿No? Están naciendo el... 1992. Como toda una, digamos, de decir, Europa y los organismos multilaterales dentro de la ONU. Es decir, pucha, les hemos colonizado, les hemos robado a estos indios. No, de Adiayala, ¿no? Nuestro pueblo, nuestro abuelo. Les hemos robado, les hemos sacado. Pero ahora, sana, sana, 1492, era a los 500 años, 1992, haremos el Fondo de Desarrollo Indígena, Campesino, ¿no? Que lo hacen en 1492. En diferentes países. En diferentes países, ¿no? Ahí se inicia. Y estamos en inicios del neoliberalismo. En el año 92, en esos años. Entonces, ese fondo nace como un... Decir, discúlpenos, discúlpenos, a ver, este poquito de limos no les daremos para que más o menos los indios empiecen a funcionar. Como al perro. Sí, ahí empieza, ¿no? Ya la colonización, ya no importa. Así empezamos, ¿no? Y los años del neoliberalismo, ese Fondo Indígena Internacional, ¿no? Ha sido manejado también corruptamente porque ha servido para afirmar el neoliberalismo, controlar dirigentes y dirigentas. Y controlar el pensamiento político y de los indígenas. Y de los pueblos originales, de los campesinos. El año 2005, aquí en Bolivia, ¿no? Se crea este Fondo Indígena en Bolivia, porque antes era el Fondo Campesino, si no me equivoco, ¿no? Este Fondo Indígena, que tiene las características creado por Carlos Mesa, con toda esa mentalidad también, ¿no? Están viniendo todos funcionarios de doctor para los indios, este Fondo Indígena. Y también con una estructura que había estado en la participación popular. La participación popular, ¿qué ha sido? Han repartido fondos también para corromper y manejar dirigentes. ¿O no, hermanos? Entonces, ¿cómo han destrozado las de su CV en los años 90? Con la participación popular, con el neoliberalismo. Gastos reservados. Los gastos reservados. Es otro fondo. Era el fondo. Diabólico. ¿Quién le ha hecho auditoría? Nadie le ha hecho auditoría, ¿no? Entonces, y el Fondo Indígena, este último entonces, que nace en 2005, desde esa mentalidad clientela neoliberal de controlar. Luego, con el hermano Evo Morales, en 2006, empieza a recibir también fuertemente ya los fondos del IDH, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Si es nuestro proceso de cambio, han sido olvidados nuestros pueblos originarios, especialmente áreas rurales. Tiene que haber un fondo para que se equilibre y se recupere la economía, ¿verdad? Eso es natural, no es, les han dado especial, ¿no? Esto viene de más antes y con esa intención. Entonces, ahora, hermanos y hermanos, ¿por qué nos explican, no? ¿Qué es el fondo indígena? ¿Y cómo está estructurado, decías hermana Juanita, que son parte de la directiva también? Sí, primeramente, bueno, como dirigentes actuales, asumimos, ¿no? Primeramente han juntado a los ex ejecutivos, ejecutivas, ¿no? Entonces, como parto de unidad y también dentro de eso tenemos regionales del oriente, ¿no? Entonces, somos en ocho miembros, ¿no? De la directiva del fondo, ¿no? Entonces, primero que nada, gracias a la lucha, la conquista de los pueblos hemos tenido. Entonces, merecen porque con una lucha se ha ganado por este fondo indígena de desarrollo para los pueblos. Hemos tenido. Por ello, queremos decir, ¿no? Y más que nunca, estamos fortalecidos como parto de unidad y aclarar y también explicar a la población. Piensan que tal vez es la lucha del pueblo y la plata del pueblo tiene que ser para el pueblo, ¿no? Las obras, todo, están para... Tal vez, quizás nunca ha llegado a esta comunidad humilde. Ahora ha llegado por lo menos algo ganadito, algo ya de la lucha que él ha luchado. Hemos ganado quizás ya de eso está ahorita de IDH, gracias a la lucha del pueblo boliviano. Entonces, se benefician porque tienen derecho de beneficiarse y como dirigentes nacionales simplemente damos el visto bueno. Entonces, en ello yo pienso que es muy necesario y importante fortalecer y... En ello, como directiva, sí, realizamos reuniones, pero constantemente también nuestras bases, es los que hacen seguimiento, los que se benefician, ellos o no, como dirigentes podemos... Como dirigentes hemos venido a hacer la gestión para nuestras bases porque somos puestos, por nuestras bases somos elegidos democráticamente, orgánicamente, entonces para ellos tenemos que trabajar. Entonces, de esa manera se lleva adelante este fondo indígena que quizás hoy por hoy están mirando tal vez con... Con envidia. Con envidia o con malas intenciones que los dirigentes fácilmente están manejando. No, no es así, sino que es muy necesario que seguramente nuestros hermanos y hermanas, quienes han manejado y también seguramente están haciendo, quizás un poco se han retrasado en hacer los informes correspondientes, pero lo van a hacer, entonces como dirigentes también vamos a, rápidamente vamos a nosotros también convocar para que hagan los informes correspondientes, porque de eso se trata, porque ellos están ganando con la lucha, porque ellos tienen derecho de beneficiarse, ¿no? Entonces, y como dirigentes, bueno, pues ahí estamos, entonces con mucha transparencia, también venimos de esa humilde comunidad, como explicamos desde el inicio, venimos, no hemos venido a hacer cosas que como dirigentes no estamos para eso, sino que transparentemente trabajar para nuestras bases dignamente, humildemente, con mucha responsabilidad, con mucha educación y transparencia. Entonces, eso somos, eso es el pueblo indígena originario, porque somos de esas raíz, de esa educación venimos, entonces yo creo que para nosotros es muy importante, y también ratifico, el pacto de unidad, en otras palabras, nos quieren tildar, ¿no? Que nos quieren, en otras palabras, tal vez debilitar o romper el pacto de unidad, pero sin embargo, quizás serán personas tal vez que acusan, pero nuestras organizaciones del pacto siempre seguirá adelante fortalecido, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Nos une, en otras palabras, este fondo indígena, porque somos la directiva, nos reunimos, entonces, y nuestros pueblos se benefician, ¿no? Eso es, eso es el fondo, ¿no? De manera comunitariamente se comparte, ¿no? Entonces, eso es, de esa manera queremos buscar el vivir bien, ¿no? Entonces, es suma causa y suma gamasa, como se dice en Aymara, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Desarrollar y también que se beneficie a nuestras bases, ¿no? Eso es lo que puedo aclarar que es fondo indígena para nosotros. De esta manera manejamos nosotros este fondo indígena, principalmente nuestras bases, lo que se beneficia. Bueno, con lo que hermana señalabas, los antecedentes más o menos de la lucha, retrocederemos, hay veces también hay que invitar a los que ven la televisión, el programa, primero, revisando los antecedentes, nuestros antecesores, nuestros pueblos siempre han luchado tener propia visión, ¿ya? Desde años 30, 20, viendo la calamidad que había en esos tiempos, como a los pueblos indígenas, los campesinos nos han masacrado, sometido, y de ahí, desde la guerra del Chaco, hasta para la guerra nos han utilizado, claro, a defender la soberanía, pero para los petroleros, multinacionales más que todo. Entonces, retornando ya empieza nuestros, antes la lucha, por ejemplo, de Tupac Katari, siempre propio de nosotros quería constituir. Ahí revisarán, por ejemplo, la declaración de Tiahuanaco de año 1973, y se preguntarán, ¿qué significa esta declaración? Tener propia economía, propia educación, tener propio partido político, tener propio, a recuperar la identidad cultural. Hablando de propia economía, se estaba refiriendo, ¿ya? Tener los recursos económicos, como también el desarrollo económico. Cuando la lucha del movimiento campesino, tanto Bartolinas como Única, cuando Genaro Flores constituye la unidad, ahí la resolución. Para llegar a estos objetivos, entonces, hay que refundar nuestro país. Era una meta. La lucha, si recorremos con una visión así, apuntando hacia futuro. Eso se ha ido cumpliendo, entonces, por eso el 80, 90, ya se estaba, o sea, la fuerza del movimiento campesino ya estaba inclinando, y los neoliberales ya como queriendo calmarnos, digamos, ya perfecto, el fondo indígena, ya vamos a ir. Ya seguimos nosotros con la lucha, pelea, ya derrotando todo, ya el 2001, 2002, con expulsión, ya bueno, ya rendidos. 2005 ya crean el Fondo Indígena, Fondo Nacional de Indígena, originario campesino, de desarrollo, desarrollar qué, desarrollar políticamente, ideológicamente, económicamente, culturalmente, se abarca todo. Entonces, yo estoy viendo hoy en día a los políticos muy aplazados, están hablando de cualquier cosa, en realidad. Entonces, para hablar de fondo indígena, especialmente de los opositores, tendría que volver a nacer o entender qué es los pueblos indígenas, qué es sus costumbres, qué es su propia economía, economía comunitaria especialmente. Entonces, para nosotros el Fondo Indígena es una institución, donde pueda ser una instancia para desarrollar en todo nivel. Inclusive, hay veces la prensa nos pregunta, ¿qué significaba educación cívica? Fondo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios Campesino. Desarrollar todo, educación, cultura, en todo nivel, productivo especialmente, es un buen porcentaje. Entonces, eso significa fondo indígena, propio de los pueblos por la lucha, la conquista, como ya ha dicho la hermana Juanita, sangre, luto. Por ejemplo, en el año 52, si los pueblos con fusiles nos hemos levantado, a los patrones en los pueblos colgados hubiéramos dejado, no habría habido patrones ya. Y por eso en el 52, Víctor Paz Estensoro nos engañó. Con reforma agraria, ahí un poquito nos endulzan, porque ya estábamos arremetiendo ya, hubiéramos arrebatado el poder, entonces a nosotros nos distrae con 52, con el, vale decir, con la reforma agraria, y listo, nosotros calmaditos, y desde ese momento los patrones sacan de las haciendas, lo llevan al oriente, para regalar grandes tierras. Así siempre han hecho. Ahora, este fondo indígena, ahora ya está inquiriendo, otra vez el misil apuntar al pacto de unidad. De ahí hablaremos, a ver, nosotros qué vamos a hacer. Como decía la hermana Juanita, porque nos vamos al corte. Una cosa cortita, que me parece hacerlo en este sector, que lo que estamos haciendo es de ver dos visiones sobre el fondo indígena. La que está viniendo de la herencia, colonial, capitalista, también neoliberal, que es manejar a los indígenas con plata. Y ahora entonces sería esta visión que... La construcción de un fondo para vivir bien. La construcción de un fondo para vivir bien, que es fruto de nuestras luchas, pero que hasta el momento no se ha concretado. Así es. Más bien, ahora toda la denuncia que hay, que además ya vamos a ver el próximo sector, cómo se ha ido haciendo. Más bien, ahora tenemos que tomar el fondo indígena, porque los técnicos, las técnicas que están ahí, han estado manejando. Por ejemplo, hay una cosa cortita, espacio de concertación, dice que es el fondo indígena, de los pueblos originarios con los estados. Para eso se ha planteado. Y los estados eran neoliberales, y todavía siguen siendo, ¿no? Todo ese capitalismo en los estados. Entonces ha sido hecho ese fondo para controlar la fuerza subvertora y revolucionaria de las organizaciones sociales. Hermanos, hermanos, les propongo profundizar esto en el próximo sector. Los fondos en realidad se construyen a partir de que tienen que convertirse en una especie de soportes económicos. Hay diferentes fondos. El fondo indígena acá es constituido a partir de un decreto supremo del año 2005, diciembre, exactamente del 2005, que destinaba un porcentaje del IDH para que exista este fondo indígena y el mismo sea utilizado en programas y proyectos de desarrollo en el área estrictamente rural o de los pueblos indígenas. Llámense esto Cepembe, Conamac, Bartolín Asisa, Cepes, Coniob, etc. Se constituye este fondo indígena a partir de una asamblea donde están los representantes de estos pueblos indígenas que te menciono. Y luego esa asamblea también tiene un directorio. En el directorio participan cuatro representantes de cuatro ministerios diferentes con un representante cada uno y las organizaciones originarias campesinas con dos representantes por cada uno. El director de este directorio, el ejecutivo, es por lo general el ministro o ministra de Desarrollo Rural. Ahora, los fondos a nivel mundial. Aquí hubo una experiencia campesina hace mucho tiempo atrás. El desarrollo campesino creo que era el fondo que terminó en un simple manejo discrecional del dinero de los bolivianos porque se lo manejaba a partir del ministerio de asuntos campesinos. Que ya era discriminatorio. ¿Por qué no había un ministerio de asuntos citadinos, por ejemplo? Obviamente que no. Entonces, ahí los políticos hicieron de esto trifulca. Por eso este fondo tiene esta constitución que los movimientos sociales, los pueblos originarios, las organizaciones indígenas lo manejen. Hay otro tipo de fondos que sirven simplemente para someterte a algunas políticas bajo este concepto, como te digo, de que te ayudo. Si tengo el fondo, para que tú accedas al fondo, haces lo que yo quiera. Y si no, no camina. El fondo monetario es una de esas cosas. En la misma FAO, por ejemplo, los fondos para la alimentación, agroindustrial y no sé qué del mundo, pasa por lo mismo. Entonces, todo lo que ha creado Naciones Unidas pasa por ese nivel. Este fondo tiene una característica, los mismos pueblos lo manejan. Si bien sale una denuncia hoy, que me parece por lo más grotesca, abusiva, que hace la consaloría. Porque la hace a partir de una inspección que no está normada por la consaloría. La hacen en 15 días, la sacan inmediatamente y sin auditoría ni nada, la llevan al Ministerio Público. Eso es hacerle daño a la primera candidata mujer originaria campesina a la gobernación. ¿Ah, ya no había? Sí. O sea, está apuntado a ella. Porque se habla de ella y de otros directores. No se habla de los dirigentes del CONAMAC, que manejaron, por ejemplo, 531 proyectos. ¿Sí? No se habla de otros dirigentes. ¿Se habla acaso de los proyectos del CIDOP? ¿Se habla de los proyectos del CEPES? ¿Ah? Entonces, no se habla de esto. Se habla del único proyecto que manejó Felipe y del cual rindió cuentas. Pero esto tiene una intención, yo decía, se desató nuevamente el racismo cuando salen a decir, ahí está. O sea, ¿qué te están diciendo? Ahí están estos indios que no saben manejar nada. ¿Sí? Y se olvidan que este otro indio que está aquí al frente, en nuestro palacio, le cambió la cara a este país. Lo volvió digno, lo volvió poderoso, lo volvió económicamente estable. Entonces, esa intencionalidad que se da de defenestrar la Felipa hace que nosotros entremos más fuerte a la campaña porque no vamos a permitir que a nuestra hermana, una líder que sale desde abajo de la fuerza de nuestra construcción como Estado, se la defenestre bajo este lema, ¿no es cierto? Hacer aparecer que todos los que vienen de la ceja más allá, son corruptos. Y los que venimos de la Plaza Murillo para el sur somos los buenos, somos los intelectuales. No es verdad. No es verdad. Y eso lo podemos discutir. Estamos en despatriarcalización ya corriendo por el Fondo Indígena. Hablando sobre el Fondo Indígena, ¿cuáles han sido, cómo se han gestionado, cuáles han sido los problemas, hermana Juanita? Bueno, primero que nada, quizás nosotros como pueblos, aquí estamos como dirigentes para aclarar y también para dar la cara por nuestros pueblos. Sinceramente quiero decir a algunos medios de comunicación exageradamente preguntaban que de dichos, ¿no? Ahí dice corrupción, pero sin embargo ni siquiera tienen las pruebas. A ver si nos van a comprobar y por ello no vamos a escapar como aquellos corruptos han escapado. Aquí estamos como bolivianos para dar la cara. Tengan a ver moral también que se pregunten a ver quiénes se escapan del país haciendo daño. Ahora, claro, quizás un poco estamos detrás nuevamente en los informes. Claro, no somos profesionales, no somos tal vez auditores, no somos tal vez contadores o abogados, quizás esa parte nos falta, pero sin embargo con mucha altura, con mucha educación, con mucha humildad, con mucha transparencia vamos a dar la cara y además nos sumamos, ¿no? Ahora que ya después ya tal vez nos damos cuenta quizás un poco nos hemos descuidado. eso sí reconocemos, pero sin embargo con esta equivocación mucho más nosotros vamos a mejorar, ¿no? Entonces cuando una persona se equivoca mucho mejor aprende. Por ello, en ese sentido nos sumamos y hay una interventora y por ello, por ello nos sumamos nosotros para transparentar nuestro fondo indígena. Llámese, caiga quien caiga, no vamos a tapar, pero sin embargo, así como digo, si tanto exageran en preguntar, las obras están en las comunidades. Invitamos, si alguien tanto exagera en preguntar, ahí están las obras, seguramente va a entrar por los ojos, ahí dicen, se van a constar cómo vivimos en el campo, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido vamos a ayudar el fondo indígena hemos ganado con una lucha, es una conquista de los pueblos y por ello seguramente está, de acuerdo al decreto, está con el tiempo determinado para que transparente, para que se haga la investigación correspondiente, seguramente ha de haber los exdirigentes también en su conjunto, desde que se ha fundado seguramente ha de haber, entonces, todos, seguramente, nadie se va a escapar, los que se escapan, ya sabemos, seguramente en ese sentido, nosotros estamos aquí por nuestras bases, vamos a seguir adelante y fortalecidos como pasto de unidad y como directiva del fondo indígena. Bueno, a ver, en dos temas así rápidamente quiero como decir, culminar esa etapa. Uno, lo que decías, nació pues con la visión neoliberal del fondo indígena, con la estructura neoliberal, ya, como decías, para subyugar, para endulzar, a los pueblos indígenas. Para manejar, como decíamos. Para manejar, no nos hemos dejado, aunque, sobre la estructura neoliberal, igual hemos tratado de hacer funcionar, ya, porque esos momentos eran bien delicados para los neoliberales, era mejor no más dejar y no decir nada. El león dormido en ese momento había despertado, ahora parece que va a despertar otra vez. Mire, el fondo indígena tiene que estar diseñado con las características y pensamientos, economía, todo de lo comunitario. ¿Existe código de comercio reconociendo la economía comunitaria? No hay. ¿Existe derecho que estudie derechos indígenas basados en la economía comunitaria? No hay. Existe economía, ¿no? En las universidades, carreras que estudian economía comunitaria no hay. Entonces, ¿qué profesional va a entender nuestra realidad? Ese es gran problema ahorita. Las universidades están arrojando toditos a la calle con pensamiento neoliberal, con estructura capitalista. Es una de las grandes fallas. Ahora, fondo indígena se ha sido manejado así había sido pues las fórmulas donde el modelo neoliberal entra a la cabeza del virus entonces todos ven mal manejados. ¿No es así? Yo diría al presidente el ministerio o la ministra con valentía ha intervenido. Si nosotros somos del directorio pues no nos hemos quedado tampoco desde hace años hemos exigido a nuestros técnicos al director cambien la estructura hagan la ingeniería hagan a la medida de nuestros pueblos no han podido es que el mapa mental cerebro no han podido desarrollar de esa manera. Entonces entendemos esas fallas pero sin embargo nosotros como directorio no teníamos muchas atribuciones porque se ha delegado a la parte ejecutora que es fondo indígena a la cabeza del director y también las direcciones dirección de proyectos financiera revisiones descargos el equipo técnico es toda una estructura en realidad también los equipos revisores lo que hacen proyectos de seguimiento está estructurado quizás esa estructura grande podemos hablar en la pizarra podemos explicar pero todo eso eso se constituía cinco seis dieciséis pasos presentación de proyectos después certificaciones evaluaciones y eso hacen los de la CSUTCB o hacen los técnicos los técnicos de fondo indígena entonces nosotros como pacto como CSUTCB como Bartolinas tenemos que certificar si es mi afilia mi comunidad afiliada sí así listo bueno listo incluso cuando se aprueba el proyecto todo se presenta al fondo indígena y los técnicos pues revisan si ese proyecto es factible o no es factible ya aparentemente todo está factible entonces sale en la lista y eso nos expone en la reunión del directorio entonces con papel revisamos si es mi comunidad etcétera bien entonces ya quedamos de acuerdo está bien Sido perfecto con la MAC está bien la Torina está bien ya bien está correcto está nomás es nuestro sabiduría están los pollos están las gallinas están las máquinas o sea seguro o sea simplemente los nombres de los proyectos de la comunidad ¿no? a qué provincia pertenece a qué departamento ¿no? y a qué organización es correcto y aprobado listo ¿cuánto de monto? perfecto todo ha pasado por las manos de los técnicos si revisamos nosotros los proyectos nos vamos a pasar revisando proyecto tras proyecto nos vamos a pasar un año y nuestro no es esa la tarea no es eso además esto es adonor no tenemos sueldo entonces en ese sentido así se trabaja allá pero sin embargo se ha ido avanzando de esa manera hemos exigido que se haga de ingeniería es muy largo los pasos tiene que ser rápido mejor que Evo cumple ¿cómo controlan hermano? o sea digamos ya le han soltado la plata y después hay que rendir informe eso rapidito le explico una vez aprobado el proyecto inmediatamente la comunidad interesada del proyecto empieza a gestionar todos los trámites directamente con dirección de fonden fonden indígena una directiva de presentante legal todos los beneficiados afiliados es para la comunidad ni uno tiene que estar fuera todos sus afiliados tienen que estar adentro del proyecto se constituye se conforma un representante legal de esa comunidad una comisión ejecutora y comisión de control social al margen de los afiliados ellos son las autoridades que juntos tienen que venir desde la comunidad a pie en auto en carro en burro lo que sea aproximando la ciudad de La Paz a fondo indígena hace los trámites tiene que quedarse un día su merienda se acabó media vuelta sin avanzar mucho media vuelta a su comunidad otra vez con su pito con su tostado vuelve para estar un día dos días así van avanzando van demorando un año dos años imagínate que es eso imagínate que es eso un año estar viniendo hasta su turito se ha de vender por venir a tramitar los papeles para su comunidad así así es lo que pasa por eso es extremada burocracia en la estructura de fondo por eso nosotros hemos dicho restructuren haremos ingeniería no pasó ningún director respondió ni los técnicos hay la burocracia total entonces lo que hacen es una vez ya completado el trámite primero firman el contrato ya entre fondo indígena y comunidad beneficiaria a través de sus representantes legales entonces ahí sale el fondo ya la plata la plata sale ya para ganado será para sembrar papa será o para riego será y la plata la administra la comunidad la comunidad mirando este comité de control social tiene que administrar la comunidad el directorio con la vigilancia de fondo indígena con los proyectos así plasman así nosotros vigilamos nosotros cómo controlamos desde arriba si están ejecutando bien o no si estamos ejecutando ya perfecto entonces está también dentro de las responsabilidades de la comunidad la gestión y el control social nos vamos al último sector del programa para ver la posición de las organizaciones frente al problema del fondo indígena lo que yo he visto en esta problemática es que se ha magnificado demasiado un problema que tiene que ver con manejo de fondos del estado pero además en su contraste con el manejo que tienen las propias organizaciones de fondos económicos para proyectos o sea se ha acusado a los pueblos indígenas principalmente tierras bajas de malversaciones mal uso de dinero incluso han llegado a denunciar de corrupción cuando en realidad lo que hay es una notoria y una clara cruce un notario y cruce cultural nuestras culturas no son de papeles si bien la norma del fondo indígena de procedimientos para la ejecución de proyectos y para la rendición de cuentas de esos proyectos es clara es fácil es un proceso que tiene que acompañar el mismo fondo para que los pueblos indígenas puedan responder a ese proceso eso no significa que no se hayan ejecutado proyectos ni significa que haya habido malversación de fondos es una propaganda es un manejo mediático malintencionado contra nuestros pueblos sin embargo ellos han manejado todo como se maneja en pueblos indígenas de tierras bajas que no me van a dejar mentir la asamblea decide los beneficiarios en asamblea toman determinaciones porque lo primordial en ellos no es la democracia del proyecto sino el consenso del proyecto tenemos proyectos que benefician a 50 80 familias y no hay una cabeza que diga esto se va a hacer o esto otro se va a hacer los beneficiarios toman determinaciones en conjunto qué mejor garantía de control social que esa están satanizando como te digo algunos dirigentes que tal vez no han tenido la oportunidad de firmar una rendición de cuentas que ya ha sido avalada en asamblea ese ese embrollo que hay culturalmente entre los pueblos que nadie más lo entiende parece lo están manejando mediáticamente para hablar mal de los dirigentes indígenas bueno hay un principal un principal elemento de contraste esos fondos que vienen de cooperación o de financiamientos externos vienen con una línea y vienen con las personas que te lo van a ejecutar y los indígenas o campesinos de nuestro país solo recibían supuestamente los fondos no eran responsables del manejo del fondo eran responsables de la ejecución y tal vez de algún impacto ¿no? pero ahora el gobierno del presidente Evo les dio la oportunidad con el fondo indígena del IDH de que ellos mismos sean dueños del fondo el fondo indígena no es otra cosa que un fondo separado del IDH para pagar proyectos de desarrollo de producción de los pueblos indígenas originarios campesinos e interculturales pero además no te olvides que parte de ese dinero del fondo indígena paga las universidades indígenas y paga la renta dignidad 30% del fondo indígena de lo que percibe anualmente se va a la renta dignidad y otro porcentaje creo que el 18% se va a las universidades indígenas son el fondo indígena y las organizaciones que forman parte las que solventan el funcionamiento de su propia universidad y bajo qué lógica América están creando técnicos formando técnicos para manejar sus propios proyectos no es tan disparada la idea entonces esa parte social esa parte de la educación y de formación no está viendo la crítica no está viendo la derecha ni están viendo los medios solo están viendo que 153 proyectos si no me equivoco supuestamente fantasmas porque no han habido rendiciones de cuenta y no es que no han habido sino que el fondo no ha pasado la documentación a la Contraloría pero yo estoy segura que muchos de esos proyectos tienen sus descargos respectivos estamos en despatriarcalización ya pensando en cómo se gestiona el vivir bien y cómo ha sido todo esto del fondo indígena cómo estas dos miradas se han ido encontrando desencontrando hermanos para cerrar hermana hermano para cerrar ya el programa ya nos han explicado que hay toda una cadena de control social de comité dentro de la comunidad todo un equipo técnico que también ha tenido que controlar pero en medio de eso ha habido corrupciones algo de lo que se está investigando la comunidad cómo reacciona frente a eso cómo van a reaccionar las organizaciones bueno primero están preocupados ya con el decreto de la intervención tampoco se va a parar los proyectos tienen que estar tranquilos nuestras comunidades lo único que tenemos que decir tienen que apurarse tienen que acelerar para entregar los descargos rendir informes con eso se va a subsonar porque ahora se va a agilizar se va a destrabar esa trancadera que había esa trancadera de Pérez Velasco de Ceja así más o menos se va a destrabar entonces el pacto de unidad primero estamos bien unidos nadie nos va a cobardar vamos a defender nuestro fondo indígena y vamos a apoyar y estamos apoyando a la intervención para que sea rápido ágil que cambie nuevos rostros nueva carita y ágil rapidito que haga los trabajos ahora no vamos a tapar ni vamos a socapar a los responsables que se hayan aprovechado de las comunidades ni a los representantes ni a los técnicos ¿por qué? porque ellos son los que han perjudicado si realmente así se lo comprueba porque tampoco está comprobado ahorita es hablar por uno hablar no más están hablando ¿no? entonces todo eso se va a valorar si realmente quiénes son responsables no hay dictamen final quiénes son los responsables o no son responsables por eso nos vamos a constituir también nosotros en parte querellante y además parte civil interesada para que esto sea transparente si nosotros si eso se ve no maneja los fondos del proyecto ni las bartolinas ¿sabe por qué? porque nosotros simplemente certificamos todos esos proyectos salen directamente de fondo indígena a los beneficiarios si en el camino los beneficiarios algún vivo se ha aprovechado ahí vamos a agarrar del cuello junto con la justicia y a la justicia también tienes que pedir cuidado que extorsionen eso también nosotros vamos a controlar ahora así como vamos a transparentar fondo indígena nos va a tocar también hacer transparentar a las anteriores gestiones que han manejado el estado exactamente para quién nos habríamos metido a la boca del lobo no se va a socapar a ningún corrupto hermano así es para ir casi finalizando no vamos a tapar a nadie es bien claro hemos luchado por la justicia por la transparencia hemos luchado para tener una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y por ello caiga quien caiga es verdad quizás alguien sea beneficiado o alguien por malo o alguien sea en otras palabras sea abusado de nuestras comunidades más bien exhortamos a nuestras comunidades todos en conjunto agarramos y la justicia inmediatamente también tiene que actuar y tiene que castigar como el castigo como corresponde entonces en ello yo pienso que es muy claramente entonces nos sumamos para transparentar nuestro fondo indígena tiene que ser verdaderamente como queríamos como pueblos y luego con más fuerza para llevar adelante eso es lo que queremos y por lo tanto yo aprovecho y convocar a los nueve departamentos quienes estamos ya hemos acabado primero desembolso segundo desembolso todos en conjunto hacer los informes correspondientes los descargos correspondientes porque de eso se trata no es otra cosa porque es de espaldar con el ingenio yo creo que y tiene que agilizarse inmediatamente y de esa forma para que avancemos el tema de si es de los proyectos Julián o sea genial entonces ahora se fortalece el fondo indígena porque las organizaciones sociales por fin van a apropiarse del fondo para que sea fondo indígena del proceso de cambio y no tener que estar yéndoles a pedir por favor a técnicos y a estructura neoliberales que lo que estaban haciendo es ahorcarnos y ahí está ha servido para que los abusivos los vivos o las vivas que también ahí hayan estado hayan abusado y haya habido corrupción que hay que probar que es lo que dicen nuestros hermanos así que tranquilas las comunidades nuestros hermanos como han dicho que están viendo hay que hacer descargos informes y compañeros ayúdenos a decir despatriarcalización ya ya muy bien eres latina mi pueblo mira está puesta de un sol contemplas plena la luz